Muy buenas, Robianos, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a esta puerta al metaverso que se llama Puerto Cero, donde recogemos todas las noticias, y no noticias, que nadie os contará, o que sí, pero muy de pasada, sobre los mundos virtuales, batidos, aumentados, mezclados, todas las cosas que no existen, pero solo existen delante de tus ojos, gracias a esta tecnología que está evolucionando poco a poco, y que cada vez más la tenemos en la punta de los ojos, voy a decir, en la punta de la punta, cada día más cerca esta tecnología de convertirse en mainstream, y que todo el mundo hable de ellos, hasta entonces, aquí. Aquí os lo contamos. Verónica, llamo VR, yo soy VR, ¿qué tal? Buenas, Oscar, ¿cómo estás? Pues otra semana más, al pie del cañón, otra semana más. Descubriendo cositas, ¿no? Descubriendo un montón de cosas, y hoy sí que traemos cosas que ni tú ni Jorge, Jorge, ni tenía ni idea de lo que ibas a ver hoy, y que si quieres empezamos ya. ¡Venga, vamos! ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Venga, Diorama! Diorama es un interface, hasta que todos podamos conseguir moverlo todo con la mente, hay que utilizar algún cacharrito, y entonces hay una especie de anillos, esto de los anillos viene ya de muy lejos, hace muchos años que se intentó... Un anillo para dominarlos a todos. Efectivamente, bueno, pues esto dominaremos el AR, los mundos AR. Ahora mismo lo está utilizando con un teléfono, porque sabéis que el AR en gafas todavía está la cosa tiesa, pero enseguida, todas estas cosas que siempre os ponemos en Puerto Cero, vienen a preparar el mundo que viene ya con las gafas, ¿no? Efectivamente. Y quién nos dice a vosotros que en un momento dado podíais hacer esto, os pondráis las gafas de Apple, de Huawei o de quien la quiera, y vayáis por la calle viendo este tipo de cosas. Y sobre todo creando este tipo de escenas, ¿no? Esto es una herramienta pensada para, bueno, para filmmakers, ¿no? Para cineastas, para gente que pueda hacer sus mini-peliculitas en casa. Y todo persistente, el ir andando por la calle y de pronto ver una ballena. ¡Ay, las ballenas! Las ballenas y la AR. ¡Esa es una historia! Sí, sí, no sé cómo terminará. Pero bueno, pues esto era el diorama en un ejercicio de imaginación tecnológica, que es lo que nos proponen otro ejercicio de imaginación tecnológica, que ya parece que está aquí. A ver si no lo digo mal, porque siempre me equivoco. Es Brelion. 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 Es como un monitor, en realidad es como un monitor, 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 pero completamente inmersivo. Según sacas la cabeza, de repente estás viendo, pero es un monitor. Y tiene diferentes grados de profundidad. Puedes enfocar las montañas o no. Este hombre lo está intentando vender porque es muy, muy interesante el tener un display, y es algo súper original, un display tan grande que no tengas que llevarlo en la cabeza y que digas de pronto, voy a trabajar en 15 monitores a la vez. y ya estás ahí dentro. No sé. Pero esto... No sé, yo eso de tener mucho... Bueno, ya la gente utiliza un montón de pantallas y un montón de cacharros, pero tener uno que realmente casi tengas que meter la cabeza, vale que no lo tienes en la cara, pero que tengas que meter la cabeza... Que moláis, vosotros moláis. No os lo hagáis caso. Bueno, lo siguiente. Lo siguiente es, en esos mundos virtuales, sigue viviendo gente que no existe y podemos crear muñequitos y podemos crear avatares. Y lo más importante que esos avatares... Es que pueden ser más VIP, más importantes que tú y que yo, ¿no? Estos seres virtuales ya son influencers, trabajan con marcas... Hasta los emoticos no. Viven mejor que los humanos reales. Sí, pues hay varios que se están haciendo muy famosos, y además con esto del COVID se están haciendo muy famosos, ¿no? Está Inma, esta chica que es... Esta no existe, esta chica que estáis viendo en pantalla no existe. Es una influencer que tiene un puñado, un puñado y medio de seguidores y todo lo que dice ella va a misa, ¿no? También está otra. ¿Safir? Safir. Esta Safir, que lleva incluso una máscara del COVID, por aquello de la empatía con los humanos. Efectivamente. Pero esta chica... Esta es de League of Legends, ¿no? Puede ser. Ha salido incluso en League of Legends y tiene un montón de seguidores. Y es verdad que al final, pues como si nosotros un día miramos a nuestra derecha y hop, tienes aquí a una influencer y dentro de poco nos ha echado a nosotros y se ha quedado ya con puerto cero. Los muñequitos que nos hizo Dani de Quill nos van a sustituir. Sí, por ejemplo. Son más simpáticos. Sí, sí, porque en League of Legends creo que hay un vídeo donde se ve a ella jugando y donde, bueno, pues esta Safir hace lo que tiene que hacer. Bueno, es una industria que mueve mucho. Siguiente. Vamos a Canvas. Canvas, vamos a capturar el mundo real. Ahora mismo lo hacemos por los teléfonos. Robianos, cuando vosotros tenéis, bueno, algunos de los suertudos, yo no tengo un iPhone 12 o lo que sea, dentro de poco ya se democratizará y esas camaritas, los lidar y demás, irán en todos los teléfonos. Pero ahora mismo eres capaz de capturar con Canvas toda la habitación entera y poder modificarla después. Pues, por ejemplo, tiene una cosa muy chula y es que, además de capturarla, lo que vas a poder hacer en un momento dado es medir exactamente las cosas. Por ejemplo, vas a hacer obra en casa y dices, ¿cuánto mide esta puerta? En vez de tener que sacar el metro... Efectivamente, vas a poder hacer el volumétrico y luego ya cambias todo lo que quieras porque lo ha capturado y ha capturado las texturas y vas a poderle ponerle encima, estáis viendo en el vídeo, un montón de cosas. Pues el típico sofá. Esto, no nos cansaremos de decir, llegará sí o sí a las gafas. Y dentro de 20 años la gente no tendrá que ir a Ikea, se pondrá las gafas y dirá, voy a ver cómo queda mi habitación exacta, exacta. Y será alucinante. O quiero ver cómo era mi casa de cuando era pequeño porque la grabé con tal... Oye, qué buena idea, un backup. Efectivamente. Podrás hacer backups. Quiero volver a caminar por mi habitación de cuando era adolescente. O, volver a cosas. Bueno, pues según la tecnología va avanzando también en casa, donde seguramente y donde se está utilizando muchísimo, y siempre lo decimos, es en el mundo profesional. El B2B no tiene por qué ser solo algo oscuro y algo que la gente no sabe de negocios, tal. En los hospitales, que es un B2B también. Muy importante. Muy importante, se está utilizando en salud y en sanidad. Y ha habido una operación de 24 horas que se ha realizado con la ayuda de gafas AR. De vez en cuando os ponemos estas noticias para que veáis cómo esta tecnología que decimos que somos cuatro gatos y que ahora mismo robianos, oye, que somos dos mil viendo este vídeo, tal. Bueno, son muchísimos profesionales los que la están utilizando. Lo que pasa es que no. No se habla de ello. Ha dejado de salir las noticias, ha dejado de salir los televiarios. Nosotros no hablamos de ello. Por supuesto. Pero bueno, ha habido una mujer que han separado a las dos niñas con... Había dos niñas que habían nacido con la cabeza no junta y pudieron hacer una serie de pruebas, los médicos, si no lo tengo mal entendido, para antes de enfrentarse a la operación de verdad, poder hacer prácticas con modelos que no eran reales, tanto de 3D como a través de la realidad mixta, poder ver bien cómo estaban unidas esas cabecitas por dentro, los vasos sanguíneos, etc. para que no fueran a cortar nada que no debieran y bueno, ha salido muy bien. Y gracias a ello, otros hospitales se van a hacer uso también y bueno, pues esto se estandarizará. Es una herramienta muy útil. Y llegará un momento en el que los doctores será una herramienta más tan natural como el bisturí. Yo estoy convencida de que los próximos médicos, cirujanos y demás están ya entrenándose con este tipo de tecnologías y si no, pues ya están tardando. Llegaremos al punto de, óperate a ti mismo. Como curso CCCAR, te pones, te miras y dices, raja aquí, te coges aquí y te rajas ahí. Puede ser. Puede ser, todo se andará. Vamos a terminar, vamos a terminar con un juego que no es juego, igual que terminamos las noticias que no son noticia, con una aplicación que a algunos os sonará parecida al T4GOT, pero que no es lo mismo y es que trata, se llama Curiosi VR, Curious VR. Curious VR. Tú coges y te haces el guardián, tú sabes lo que es el guardián, Jorge, tú sabes lo que es el guardián. El chaperón también lo llaman, creo, ¿no? Eso es. Cuando tú te compras unas gafas virtuales necesitas poner un límite. Para no chocarte con las cosas. Para no ver, que ahí atravesas la pared con la frente. En medio de una matada de zombies o... Eso, que suele ser bastante feo, lo que este juego te propone es que vas a crear los límites con tu propia casa. ¿Vale? Tu propia casa, tus propias paredes, tus límites. Tus propias mesas, ¿no? O sea, quiere decir, vamos a llevar, que es algo que, bueno... Es como mapearla, ¿no? Es como ponerles una capa de realidad virtual a tu propia casa. El concepto de donde yo iba es, vamos a llevar los límites de la vida real a la vida virtual. ¿Vale? ¿Vale? Con lo cual eso vas a poder andar por los límites de tu vida virtual sin matarte con nada. Ni el pasillo, ni el escalón. Ni las escaleras. Ni la cama, ¿no? Entonces, ahí estáis viendo unas imágenes de esas. La casa de alguien que lo ha mapeado exactamente, su pasillo. Por eso digo que es muy parecido a T4God, solo que le añade una capa de juego por encima. Y lo que permite es jugar a juegos distintos en todas las habitaciones de tu casa sin quitarte el visor y sin darte con nada. Qué bueno, qué guay. Pues eso, poquito a poco, lo que estamos consiguiendo es transformar la vida real en una vida virtual. En un juego. En un juego. Mola. Y que al final, pues eso, yo un día vendré aquí con unas gafas. Cuando Puerto Cero lleve dos mil capítulos, yo llevaré unas gafas y entonces estaría hablando, pues tú a lo mejor eres un avatar ahora mismo. Un influencer virtual. Un influencer virtual. Yo estaré en mi cama tumbada y aquí estará trabajando mi avatar. Y Jorge, pues eres un florero, o qué quieres ser, una Game Boy. Una Game Boy, una tetera, una tetera, o un cucharón. Y yo parece que me haya tomado un ácido, pero estaré viviendo en mi propia realidad sin que vosotros lo sepáis. Y eso alguna gente hará que la vida sea más llevadera, me parece a mí. Puede ser. Bueno, pues dicho esto, vamos a pasar con las primeras secciones, noticias que nos traen nuestras grandes celebridades ya. Porque ya no son colaboradores. No, 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 empiezan a ser influencers de verdad. Sí, sí. Y vamos con el primero, el bibliotecario binario, que vete tú a saber dónde le pillamos hoy. Nosotros no le avisamos de que vamos a conectar y le pillamos ahí donde esté. Y no sé hoy dónde le vamos a pillar. Bibliotecario, ¿dónde te pillamos hoy? Pues hoy me pilláis en una galería de arte, nada más y nada menos. Uy, va. Mira lo que cultureta, eh. Además, arte, arte, arte raro. A ver, la semana pasada os traje una cosa un poquito siniestra. Me pedisteis algo con color. Entonces, nada mejor, pues, que una exposición de, entre comillas, pintura, o escultura, o algo, pues, realmente psicodélico y surrealista. ¿Esto va a dar miedo o no va a dar miedo? Esto no va a dar miedo. Mira, esto se llama Terminus. Terminus es una experiencia de realidad virtual en cinco partes. del artista Jess Johnson, que cobra vida virtual gracias a Simon Ward, al desarrollador Kenny Smith, y que tiene por ahí una banda sonora de Andrew Clark. Vaya viaje, vaya viaje. Bueno, bueno, un viaje. Pues este viaje empezó en Australia, en la Galería Nacional de Australia. se pudo ver en la capital, en Canberra, en 2018, como la pieza central de una importante exposición dedicada a este artista, que es en la que me encuentro yo. En la presentación original, cada una de las cinco partes de esta experiencia estaba alojada dentro de una estructura arquitectónica propia. Y en mitad había visores para que los espectadores de la galería se los pusieran y viviran la experiencia que ahora nosotros podemos vivir, porque después de estar girando por Asia, por Australia y por América, este verano se colgó lo que es la experiencia virtual en la tienda de Oculus, Rift, después en Viveport, y este mes de noviembre llega a Steam. Madre, pero... No es una experiencia gratuita, pero es una experiencia que merece la pena. Cuesta unos, bueno, en la tienda de Oculus ocho euros, en Viveport está en siete, Steam, no sé a cuento lo pondrán, pero bueno, pues rondará los siete euros. Madre de la madre. No he visto cosas igual, eh. Mira que he visto cosas raras en VR. Pues lo que siempre decimos, ver lo que estáis viendo al fondo, las imágenes en plano, en 2D, no tiene nada que ver, lo que es vivirlo en realidad virtual. Y tiene sonido. Porque cada... Tiene demasiado sonido, tiene mucho sonido, porque una de las cosas que hace esta experiencia con el espectador es llevarlo al borde casi de la sobrecarga sensorial. Hay una avalancha de imágenes, de sonidos, de música, y todo es absolutamente psicodélico, surrealista, colorido. Algunas experiencias son relajantes, algunos momentos son relajantes, otros pueden ser inquietantes. O sea que es en raíles, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, sí, tú vas, tú estás quieto, de pie o sentado, depende de lo que se maree uno, y te dejas llevar. Pero si te dejas llevar por estos mundos que merecen mucho la pena. Y duran cada 15 minutos, cada capítulo, son 5 capítulos, con lo cual estás allí una hora, no tienes por qué hacerla seguido. Y es que es una auténtica aventura surrealista, psicodélica, alucinante. O sea, es un trabajo alucinante en todos los sentidos, nunca mejor dicho. Y tú conseguiste salir, ¿no? Por lo que veo. Sí, sí, sí. Hombre, no te preocupes, que esto no da miedo. A esto se sobrevive, no como al hospital. Sí, sí. Madre. Pero desde luego, creo que volver a la realidad después de estar una hora ahí dentro tiene que ser cuanto menos aburrido, ¿no? Porque veo que eso, mucho estímulo. Sí, hubo espectadores que incluso cuando estaban viéndolo en la galería de arte, se tuvieron que quitar los visores de la emoción. Bueno, o sea, yo he estado leyendo artículos de prensa, de críticos de arte, pues hablando de eso, de que había gente que hasta se emocionaba, hasta las lágrimas al ver esto. Yo a tanto no he llegado, pero os puedo asegurar que es de las cosas más fascinantes que yo he vivido en realidad virtual, como experiencia artística, audiovisual. Sí, sí, sí. Esto empieza, y no quiero desmerecer, pero lo típico es cuando te llama alguien y tienes un boli en la mano y empiezas a hacer un dibujo mientras te están hablando, estás todavía haciendo brrrr, y al final, como la llamada se alarga, acabas haciendo un mural, casi un mural. Esto es, yo creo que empieza parecido, ¿no? O sea, empiezas, vamos a hacer una rejilla y luego ponemos unos tubos, que se muevan los tubos, y al final acabas en lo más... ¿Nos puede recordar por sí el nombre, Gaby? Terminus. 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 ¿Y hay alguna historia detrás de ese nombre o alguna coherencia entre todos esos capítulos? A ver, como el arte cada uno tiene que interpretar un poco su sentido, pues oye, que cada uno lo experimente. Pero lo que el artista pretendía es que nos demos cuenta de que la realidad no es fija, sino maleable y múltiple. Ahí lo dejo. Ojalá, y sin drogas, además. Y en realidad virtual mucho más, claro. Bueno, en drogas. Hay al fondo, los que podéis ver ahora el mismo el vídeo, y no solo nos escuchéis, aparte de haber una especie de serpiente tipo Dune o de Beetlejuice, luego al fondo hay como dos dioses gigantes, como dos esculturas que cuando pasas a través de ellos te empiezan a mirar. Esto inquieta un poco, la verdad. No te recuerda, y te lo digo por edad, aunque falte un respeto, pero tú no te acuerdas, Gaby, del Imagina, los Imagina que había antes, los festivales franceses, que muchas veces PC Manía te venían incluso con un CD. Las demos técnicas que hacían SIGGRAF y que hacían... O sea, tiene un tono muy ochentón. Muy de experimentación. Sí, sí, sí. De aquella época. De buscar los límites técnicos también, que era lo que había. No sé, un poco años 70 o años 80, no lo sé, pero hay otro artista australiano, que es Richard O'Brien, que es el autor de la obra de teatro de Rocky Horror Show, que luego fue la película de Rocky Horror Picture Show, que al ver esta experiencia, dijo esta frase. Si disfrutas de un sueño lúcido y anhelas alguna irrealidad virtual, tu copa se llenará de verdad con esta experiencia. Y ahí lo dejo. ¡Qué buena manera de terminar! Ya te digo. Pues sí, habrá que meterse y habrá que flipar ahí durante una hora y luego seguir flipando, porque te quitan las gafas y seguro que seguirás viendo... Hay cosas inalarrables que hemos visto por ahí. Soy súper fan de tu sección, Gaby. Y yo de la tuya. Bueno, habéis terminado de hacernos la pelota. ¡Jorge, yo a ti también te quiero! ¡Vamos! Muchísimas gracias, tíndotecario. Muchas gracias, Gaby. Súper interesante. Nos vemos en el siguiente. Ya con algo has hecho uno de miedo, ahora uno artístico. Voy a ver el siguiente. Tienes libertad completa para hacerlo. Muy bien. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Gaby. Bueno, y ahora la sección que todo el mundo estaba esperando, que es la de la magia, la de inventémonos mundos que no existen... Pintémoslos. Pintémoslos y además hagámoslo... Iba a decir mal, como nosotros. Oye, es un esfuerzo. Yo estuve varias horas. Es verdad. Robianos, no desesperéis, que todavía no ha suspendido a nadie. Y mira qué hemos hecho por suspender, ¿eh? Y no mira a nadie, Jorge. Sí, hoy ración nueva de los mundos de Quill. Con nuestro instructor, nuestro maestro en el mundo del arte virtual. El dios de los mundos de Quill. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Los Ángeles, como siempre. Pero bueno, estos dos últimos días un poco de estrés, ¿no? Con el tema de las elecciones. Y bueno, ya que estamos hablando de elecciones, pues voy a elegir yo lo que yo creo que son los mejores archivos de Quill que nos habéis mandado. Golpe de estado, venga. Así que, bueno, si no queréis, podemos ir directo al grano, si queréis. Venga, sí, porque luego esto se ha... Porque luego esto se me alarga, ¿eh? Me he dado cuenta de que mi sección se me hace un poco. Bueno, pero puede alargarse un poquito, ¿eh? Que es muy interesante y además la gente la demanda, así que... Hombre, claro. Venga, pues vamos a ir. Tengo que decir además que la calidad está subiendo mogollón, ¿eh? Hay gente con mucho talento por ahí. O sea que, bueno, vamos a ver si puedo ver... Seguro que no lo de él. ¿Cómo que está la calidad? Pero respecto a cuáles, a las nuestras. ¡Ay, ay, ay! Ya empezamos, ya empezamos. ¡Muchas gracias, Dani! Se acabó la sección. Vale, sí, ha quedado claro. Que está mejorando. Que es sensible, que es sensible. Vamos a ver si se ve esto. Pues empezamos viendo la casa que me ha enviado Vero. Muchas gracias, Vero, por enviarme este... Te has atrevido, te has atrevido al final. Hombre, claro. Yo si digo que voy a hacer algo, lo hago. Que aunque tarde mucho y es algo tan feo, pero bueno, me... Al final, después de estar ahí, hasta que me mareé en el casco, pues... ¿En serio? Sí, no, ya estaba picadísima. Eran las dos y media de la noche y dije, bueno, ya no puedo más. Ah, bueno, sí. Pero tú has hecho dos árboles en una casa, ¿no? Una casa en el campo. Yo empecé por hacer la casa. Yo es por criticar. Que era una casa de pajaritos. Uy. ¿Vale? Que no sé por qué ahí se ha... Algo extraño pasa aquí, que el pajarito está como separado y la casa está separada de toda la escena. No sé si esto era la intención. Me imagino que lo construiste por separado y luego la intención era meterlo todo dentro. Efectivamente, esto es un buen ejemplo de cómo no hay que hacer las cosas, pero básicamente... Pajarito, pajarito, oveja. Pajarito, oveja. Es un pájaro gordito. Un pajarito con mucho pelo. Sí, sí, sí. Me parece bastante chulo porque tiene como mucho volumen ahí, mucha texturilla, ¿no? Sí, por favor, no te acerques a los ojos que me han salido saltones. No, por favor, qué vergüenza. Un poco boñiga de alguna forma. Oye, pues es un pájaro bola, ¿no? Sí. Y la cabaña está construida así como un poco... El que ha construido esta cabaña no ha cogido la... Es el pájaro, es el pájaro, obviamente. Ah, vale, claro, le ha cogido el pájaro, claro, claro. Sí, sí, por eso está subido de aquella manera. Y el tema es que, claro, en el árbol está la otra parte de la cabaña. Pero, espera, música, sintonía de justificar, a ver, venga, vamos. ¿Cuál es la sintonía? Es que se han separado, pero en realidad ves, ahí está la otra parte de la cabaña. Tenía como un montón de capas, pero no sé, se han separado y el pájaro estaba... Ah, pero la intención era que esta iba aquí, ¿verdad? Claro, y el pájaro estaba encima de la rama. Yo cuando te lo envié estaba así, no sé qué ha pasado. Pues yo cuando lo he abierto lo he visto todo separado, no sé por qué. Bueno, es abstracto, es como lo que hemos visto antes del bibliotecario binario. Es arte abstracto. Dí que sí, dí que sí. Es lo que se puede acompañar, eran las 12 de la noche. Lo ha dicho Óscar, ¿eh? Lo ha dicho Óscar. Bueno, pues como es tradición, he puesto aquí al personaje. Yo soy el pajarito. Saludando dentro de su casita. Muy bien. Y ya tenemos a Vero dentro de su casa. Me gusta el árbol. Me gusta el ideal en el campo. Los colores del árbol, eso es verdad que me gusta. Voy a dar un consejo a todo el mundo que utilice Quill. Guardad los colores que utilizáis. Efectivamente. Porque si no, luego os volvéis locos para encontrar el correcto. Eso es cuando ya aprendí a guardarlos. Pero bueno, tengo que decir, Dani, que habiéndome enfrentado a este reto, admiro ahora todavía muchísimo más tu trabajo y el de todos los artistas de Quill porque no es fácil. Y yo pensé que iba a ser un poco más fácil y no. Así que admiro mucho a todos los que atreváis con este reto, porque tiene su complicación. Pero es muy divertido y vicia. Quill está muy chulo. Sí, tiene su enganche, su vicio. Así como para decirte algo así rápido, lo primero que hubiese intentado hacer es estos árboles. Intentar construirlos de manera más sencilla. En vez de con tantos trazos así, como sucios, hubiese intentado empezar con un trazo más limpio y luego ya meter más detallitos, ¿no? Después, ¿no? Empezar a ir a... Uy, espérate, que no estoy en ninguna capa. No hay capas. Yo no sé qué he hecho, Dani. Yo no sé qué he hecho. Bueno, sí. Simplificarlo un poco. Eso es un poco la... Haberlo simplificado y luego ya meter los detallitos más tarde. Porque me da la sensación de que los has pintado... A mano. Así, en plan como... Que no está mal, que no está mal. Pero luego al final ese tipo de trazo en Quill no... A veces lo que da es este rollo así como muy sucio, ¿no? Como muy... Efectivamente. Sí, 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 sí. Pero bueno, la idea de los árboles y la casa dentro del árbol está bastante chula. Sí, es original. Vamos a ver otro. O sea, qué guay. Original. Hay algunos que tienen una calidad bastante interesante. Vamos a ver... Aquí este, que es un tal Edu S. Edus. No sé cómo... Edus, muchísimas gracias por enviarnos. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias por enviar esto, que está súper chulo. Y aquí tenemos esta casa que es... Le he puesto un título y todo. Dear Family, ¿vale? Y está este señor jugando con el Quest 2 al... Imagino que es el Saints and Sinners, ¿no? Que está ahí con el cuchillo ahí jugando zombies. Vaya vicio con los zombies hasta en el Quill. Fafafá. Sí, sí, sí. Muy interesante porque es una casa con todo transparente, menos estas tres paredes aquí. No hay privacidad ninguna en esta casa. Se puede ver lo que está pasando. Y lo chulo es que la familia de este tío son todos zombies, ¿no? Que están saliendo ahí del cementerio. Que me ha parecido muy interesante esta idea. Hay una pequeña historia también dentro del reto de la casa. Me encanta que la gente se acurra como una narrativa, ¿no? Y me parece muy chulo, muy interesante esta idea de que la familia entera están todos muertos. Y él sigue jugando tranquilamente en su Quest 2. Él es el último hombre. Y precisamente juega a matar zombies que igual va a matar a sus homilas. Está practicando. Nos lo mandó en Halloween. O sea, que esto seguramente lo hizo la semana pasada. Claro, por lo que dijiste de hacerlo de Halloween. Exactamente, sí. Esto viene con un poco de retraso, chicos. Perdonad con el tema porque, claro, la gente lo ha hecho con el tema Halloween. Hablando de tema Halloween, aquí tenemos otro de John McLean. John McLean, que se hace llamar él en YouTube. Sí. Y este también me ha gustado muchísimo. La paleta de colores que ha elegido. Muy interesante. Lo bonita. La atmósfera de la escena. Que esta escena está basada en la primera casa que él me envió la semana anterior. Y luego él la ha reconstruido y le ha añadido más detalle. Le ha añadido el tema Halloween. Y me parece impresionante. Progresa de nuevo. El detalle es muy bonito. Muy chulo aquí el murciélago colgando. Las telarañas por todos lados. Las calabazas decorando la casa. Está muy guay que la casa tiene como una luz interior. Una escoba flotando. O sea, muy guay. Mucha imaginación. Me encanta el estilo, los colores. La sensación de tres dimensiones también. Muy chula. O sea, tanto la casa como el árbol tienen su volumen tridimensional. Y me encanta que he puesto esta especie de escalerilla que lleva hacia la casa. Que se puede incluso en el Cui. Podemos simular que estamos escalando esta escalerilla. Así que muy guay, tío. Este tiene un nivel muy alto, señores. Muy chulo. Luego aquí tenemos a un tal Luis F. Guillotina. Guillotín, sí. Muy conocido en el foro de Real Virtual. ¿Qué pasa? Que también me ha sorprendido muchísimo el estilo de... Que me recuerda a los juegos de MS2 de la época cuando empezábamos a jugar las aventuras gráficas. Sí, claro. Estas isométricas. No sé si os recordáis. Claro, hombre. Y me encanta este estilo que ha escogido él aplicado a 3D en Quill, ¿no? Es muy chulo. Muy interesante este rollo. Con el cielo estrellado muy guay, que se ven las estrellas lejos. Tenemos ahí una sensación de volumen muy chula. O sea, no tengo pegas aquí ninguna. La verdad es que me encanta lo que ha hecho aquí. Es que no se parece a ninguno. Nadie ha hecho todo el mundo cosas súper extrañas. Digo extrañas en comparación unas con otras. Fíjate. No se me habría ocurrido dibujar solo con líneas y con el escenario así en negro. O sea, me parece muy guay. Sí, sí. Sí, aquí lo que imagino que ha hecho él es construir primero los volúmenes básicos, las cajas, y luego ha metido unas líneas encima. Y la verdad es que es muy interesante este estilo. Muy chulo. Un resultado muy guay. Qué guay. Además, muy eficientemente construido. Una línea para cada pared ahí. No pesa mucho como el de otros. Para que quede todo limpio. Aquí el Luis, vamos. Y si da tiempo, podemos ver otro. Este me gusta muchísimo, el de Sandra. A ver si podemos verlo. Este me gusta mucho también la paleta de colores y el estilo arquitectónico también. Muy interesante, ¿no? Uy, pero sí parece un personaje con bigote. Sí, ¿verdad? ¿Qué vienen las calabazas? ¿Qué extraño? O sea, ¿qué viene el trazo? Porque ¿sabes que es una calabaza? ¿No? ¿O no? Sí, sí. Son tomates y me dejáis en polvo. Aquí quizás mi única crítica sería un poco estas calabazas que más o menos se ven bien cuando estás aquí, pero si las giramos en tres dimensiones se ven un poco raras aquí, ¿no? Claro, como mi pájaro. Aquí en este caso hubiese venido bien la técnica de cuando construyes algo lo puedes hacer como un giro. Entonces, si giramos esto en plan y lo duplicamos y lo seguimos duplicando, bueno, esto no es lo que debería hacer. Pero eso es para clase avanzada, Dani. Esto es para la clase avanzada, ya lo ha dejado en otra clase. Vamos a seguir viendo si tenemos tiempo. ¿Hay tiempo de más o qué? Una más, una más y la dejamos porque esa es otra. Como viene otro puente aquí en Madrid y en España, vamos a seguir recibiendo algunas, aquellos rezagados, aquellos que todavía no se ha dado tiempo a terminarlo y que digáis, ¡Ay, por favor! Hay gente que nos ha dicho, ¡Una semana más! ¡Una semana más! Así que hacemos una última. Mira el pájaro, qué chulo. Hacemos una... Este pájaro está muy bien pintado. Este pájaro está fenomenal. Está muy chulo. No está gordo. Ah, vale. Creo que ya sé lo que pasa. O sea, está puesto el pincel de este. Sí, la semana que viene, no sé si os parece que quizás puedo hacer otra masterclass. Claro. En vez de seguir viendo escenas. Podemos hacer una cosa. ¿Te parece que enseñemos para ver todas y que nadie se sienta dolido? Sí, encima que han hecho el esfuerzo. Por el esfuerzo. Vemos las que... La semana que viene, vemos las que quedan y empezamos ese... Que luego ya lo continuamos en el siguiente programa. ¿Te parece? La masterclass. Empezamos a dar un poco de masterclass y la continuamos en el siguiente. ¿Vale? Entonces, ahora vemos uno más. Vemos uno más y la siguiente semana vemos los que faltan todavía por enviar. Y terminamos con la masterclass. Vale. Vale, vale. Si da tiempo, sí. Es que tampoco quiero que se alargue tanto. A ver, vamos a ver este. Ok. Y aquí tenemos otra casita. Qué majo. Con el muñequito ahí. A ver, este es de... ¿Cómo se llama? ¿Quién lo ha mandado? Tenemos quien lo ha mandado. Un tal Nof. Ah, bueno. Aquí está la versión 2. Vamos a abrir la versión 2. Un momentito a ver si... Ah, mira. Que tiene algo más detallado. ¿Vale? Y... Ah, vale. Sí, ha metido ahí una cascada, un lago. Incluso con un monstruo dentro del lago. Iba a decir, digo, que la versión 1... Muy chulo. El muñequito todavía ha salido un poco... Un poco minimalista. O sea, que... Sí, un poco simplón el muñequito, pero... Claro. Creo que la versión 2 la hemos... La versión 2 ha quitado el muñeco, por lo visto. Ha añadido el tema Halloween. Y fijaos en estas calabazas... Están mejor. En contraste con las otras. Como que cuando giras sí que se ven correctos, ¿no? Sí, parecen gajos de naranja, sí. Y creo que había algo por ahí verde, no sé si era un Creeper. O igual me lo he inventado yo. Eso verde. Aquí hay un cubo verde. Ah, pensaba que era un Creeper de estos de Minecraft. Eso es inacabado. Eso es inacabado. Ah, no. Eso es un cubo verde. Ah, no. Esto es como un gimbal que... Bueno, algo de las capas de Quill que están ahí. El sol está como triste. Está como los ojos rojos. No sé si es que ha tenido una mala noche o algo así. El sol. Y dentro... ¡Oh, muerte! Una escena bastante creepy dentro de la casa. Aquí el señor... ¿Cómo se llamaba este archivo? Nof... 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 Ha añadido este tema más tenebroso, ¿no? Con un fantasma que está contento de ver a este muerto aquí. Dos fantasmas aquí observando la escena sangrienta esta. Es muy conocido en el mundo de Chulu. No está mal la escena. La crítica es darle un poquito más de color y de atmósfera. Así como hemos visto las otras casas que tienen unos colores más interesantes. Es una atmósfera más chula con luz y sombras. Aquí parece que le falta un poco esa sensación de luz y sombra. Bueno, pues eso... Los colores son un poco demasiado planos a lo mejor. Ya tiene un sitio donde empezar ya. Robianos, ya sabéis dónde es la base. A partir de aquí para mejor. Porque ya sabéis controlar el programa. Que es para lo que queríamos hacer esta... Ya dar la primera pincelada. Nunca mejor dicho que nos daría Dani. Y luego ya nosotros seguimos. O sea que... Exacto. Y este yo creo que para acabar podemos ver este último. Que el creador se llama Uno Más. Fíjate que este es Uno Más. Uno Más. Y este me parece muy interesante. Está muy bien construido. Muchísimos colores ahí. Quizás un poco le falta la sensación de luz y sombra también. Quizás todos los colores parecen de mismo valor. Le faltaría un poquillo de esa sensación de... Aquí parece que esto brilla demasiado y tal. Le falta un poco eso. Pero la idea, lo que es el concepto de la idea, me gusta mucho. Porque es una casa que está medio construir. Le faltan como muchas piezas, muchas paredes y tal. Y aquí vemos un poco el porqué, ¿no? Había un solo árbol en toda esta isla. Y se le acabó el árbol, ¿no? Entonces no ha podido terminar de construir la casa del pobre. Si se le acabó el árbol, se le acabaron las ganas de hacer más cosas en Kurt. No lo sabemos. Pero es una excusa estupenda. Desde luego, narrativamente está justificado. No, no. La narrativa me encanta, desde luego. Lo que es el storytelling de esta escena, además está. Lo que es la geometría está muy bien construido. Aquí el pajar este. La única pega que le pongo es quizás el tema de las luces. Que todo está demasiado brillante al mismo nivel, digamos. Hubiese molado. Pides unas cosas, Dani, macho. Pides unas cosas. Que claro, eso... Que nosotros somos muy amateurs. Como si supiéramos darle al botón. Buah, si te digo yo el tiempo que estuve ahí. Bueno, pues ya habéis visto otros ahí que sí, que... Genial. Genial, genial. Pues esto es todo. Oye, pues muchísimas gracias. Lo importante de todo es que, Robia, nos os estáis volcando. Es que cada vez llegan más casas. Sois unos artistas. Sois unos artistas. Nadie la ha hecho igual. Nadie ha copiado a nadie. Cada vez dais un poco más de miedo. Porque cada cosa son más raras que las anteriores. Pero, oye, genial. Así que... Muchas gracias, Dani. Que Dani también... Por hacernos de juez y de maestro. El esfuerzo de recopilarlas todas y de pasar un tiempo echándoles un ojo y... Muchas gracias a vosotros. Tengo problemas volviendo a mi... A tu casa de verdad. A tu casa de verdad. Volviendo a la cámara. Bueno, no pasa. Mi ordenador me la está jugando hoy. Te la está jugando. Y no quiere volver a la cámara. ¿Sabes qué pasa? No pasa nada porque ahora mismo en tu país... O sea, en el país donde estás, en Estados Unidos, es más interesante los mundos de Quill que lo que está pasando afuera. Porque vete tú a saber. Así que hazte tu mundo dorado ahí en Quill. No vaya a ser que la cosa se tuerza. Sí, llevamos ya dos jornadas de recuento de votos. O sea que la tensión no puede ser más alta. Espero que mañana... Estamos ahí, vamos, pendientes de las noticias. Fíjate que nuestro corresponsal... Esto, si fuéramos la CNN, te habríamos llamado para que nos contaras cómo van las votaciones. Como Puerto Cero es así, nos trae sin cuidado más allá las votaciones. Quill es lo importante. Así que ha sido nuestro corresponsal en el metaverso. Muchísimas gracias, Dani. Gracias, Dani. Por todo. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en una semanita con más casitas. Chao. Con más casitas y explicaremos más truquitos y más cosas de Quill. Para que la gente se anime... Y quizás propondré otros retos distintos en vez de en una casa, ¿vale? Pues muchísimas gracias, Dani. Nos vemos. Venga. Chao. Hasta luego. Hasta luego. Y ahora toca, como siempre, meter la cabeza más allá del mundo real y... Y caer, dejarse caer. Y dejarse caer. Sí, porque vamos, yo hoy no he podido ver lo que habías traído. Es sorpresa. Hoy me enfrento a ver... Te vas a enfrentar a dragones y mazmorras. ¡Hala! ¡Hala! Mola, mola. Mola dragones y mazmorras. Pues sí, porque esta semana la verdad es que digo, jo, siempre hablo de conciertos, siempre hablo de galerías, de moda, de tal. Y digo, vamos a indagar un poquito más allá. Y justo encontré, bueno, que había sido noticia hace poquito, Till5, que es un visor de realidad aumentada, orientado a hacer que los juegos de tablero, digamos, cobren vida ante nuestros ojos. Y ha obtenido 7,5 millones de financiación en su última ronda, con empresas como Logitech o Galaxy Interactive o, a título personal, inversores como Ken Wirbel, que fue ingeniero senior en Valve durante 20 años. Entonces, hay gente que cree que este tipo de proyectos merecen la pena. Y aunque las gafas se ven bastante ridículas, todo hay que decirlo, el juego se ve, a mí parecer, bastante entretenido. Yo, la verdad es que soy muy fan de los juegos de mesa y me apetecería un montón de rol, no tanto, de rol he jugado poquito. ¿Tú has jugado a rol? Un poquito, sí. Sí, tú tenías pinta de haber jugado a rol. No, sí, un poco friki. Pero bueno, sí estábamos viendo, esto es Catán, los colonos de Catán, que yo le he hecha horas a esto con mi mujer y mi hijo. Y yo lo dije en su momento, para mí es, y para muchos otros, algo que va a tener éxito sí o sí, porque es un uso de la R que tiene un propósito final. Efectivamente, que no es como te vale para todos, sino es un uso específico para algo. No es un experimento. No viene a desbancar el resto de juegos, viene a ser uno complementario. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Y de precio no se sale nada, porque están en 300 y pico dólares. Efectivamente. Es verdad que tendrían que tenerlo varios. No, sí, el kit que van a poner en marcha viene con tres gafas y tres mandos. Pero bueno, al final es, yo creo que lo interesante también es que ya viene con estas gafas de AR que se conectan a PC o a móvil, un controlador y el tablero donde se presentan esas imágenes holográficas. Ya habían tenido una primera ronda de 1,7 millones el año pasado y ahora están creando más asociaciones, están contratando más empleados y ampliando el catálogo de títulos que ya tienen varios que van un poco desde van puzles, RPG, deportes, arcade, juegos de estrategia. A mí me traes, a ver qué es lo, algunos de estos me mataréis por decirlo, pero qué es lo peor para mí y para otra gente de los juegos de mesa, el prepararlo todo. Sí, que te falte la pieza y no sé qué, no, la perdí. Jugarse un Puerto Rico, jugarse un Battlestar Galáctica, jugarse un juego de estos de que te tiras una hora poniendo las piececillas y luego aprender de todas las reglas y tal. Con esto ya tendrías el juego montado, o sea, Catán ya tendrías montado el juego y lo verías tú con tus manos, que eso es lo interesante. O sea, yo me imagino... Y digo yo que habrá también piezas virtuales que no pierdas, ¿no? Que no pierdas y que los dados, nos ha pasado eso. Venga, vamos a jugar a esto, abres la caja. ¿Dónde está el dado? ¿Dónde está el dado? Y ya ni te digo si son dados especiales de 12 caras o... Efectivamente. Eso ya, pues sí. Pues bueno, esta interesante propuesta va a empezar a aumentar producción y comenzará a enviar los kits a patrocinadores de Kickstarter y a clientes que han hecho pre-pedidos en los próximos dos trimestres. Y bueno, lo que decíamos, el pack está a 359 dólares. Y en 2021 es cuando se van a poner estos packs de tres gafas de AR con tres controladores y el tablero de juego para que obviamente sea multijugador, que es la gracia que tiene. Ojalá, ojalá les funcione. De verdad, yo es una de las cosas que tengo mucha ilusión. Ya vamos hablando de John Real o Virtual desde el primer día antes del Kickstarter y hemos ido haciendo el proceso todo de seguimiento y ahora con lo que tú has traído, con la última inyección de pasta que va a ser la que de verdad lo ponga. Y pediremos, ¿no? A ver si nos lo pueden traer y lo podemos jugar. Hombre, claro. Por supuesto. Por supuesto. Y bueno, de realidad aumentada o mixta pasamos a realidad virtual con el juego de Legends and Lore que también está en Kickstarter ahora mismo. Este sí que está todavía en una etapa como más principal pero al final son juegos de rol de mesa con ese tipo de experiencia cooperativa de los juegos de rol, el role-playing games. Entonces, mucho antes de Internet, mucho antes de los móviles y de la realidad virtual los jugadores venían en dormitorios y demás y jugaban a estos juegos de rol. Entonces, esto lo que quieren es llevarlo a la realidad virtual de gafa y de PC. Entonces, básicamente, lo interesante de esta propuesta que está prevista para marzo de 2021 es que tú puedes ser o bien el máster o puedes ser el jugador. Sí, el jugador. ¿Vale? El maestro de las mazmorras o puedes ser el jugador. Y tienen herramientas creadas según tú quieras ser cualquiera de esos dos. A mí eso es lo único que me llama... Que todavía no sé cómo lo van a hacer. Y es que cuando eres máster tú te haces tu propio mundo y haces un montón de cosas. Es que es difícil jugar contra la imaginación, ¿no? Es decir, cuando ya te puedes montar todas esas historias en tu cabeza sin límites, de repente verte un poco limitado por el juego, por las posibilidades que tenga el juego, pues a veces igual no va a ser tan enganchante. Pero ya que haya alguien que se haya molestado, además que obviamente los propios fundadores han creado esto porque son jugadores y han hecho herramientas para que el máster lo pueda ver todo desde arriba o en modo fantasma, que los jugadores puedan tener diferentes poderes según el tipo de cosa que elijan. El máster también puede cambiar la música, el ambiente, que sea de día, que sea de noche. Entonces, bueno, todavía le queda mucho. De hecho, creo que solamente han conseguido de momento un 10% de su objetivo, pero ahí está y me parece interesante. Y ya por último pasamos a la realidad mixta y esta fue una atrevida apuesta de unos streamers de Twitch que básicamente se unieron en una campaña de dragones y mazmorras para retransmitirla en vivo. Entonces, le añadieron ciertos efectos especiales para añadirle esa magia y tengo que decir que todo era como mucho más ambicioso en el tráiler que estamos viendo ahora mismo que luego esto era una noticia de junio y he visto el resultado de lo que fue la emisión y no era tan guay. Pero lo interesante fue eso, que fueron como importantes personalidades de internet que eran streamers de este tipo de juegos, que eran cosplayers, entonces están ahí vestidos y demás. Además, creyéndose mucho el juego y es interesante porque lo retransmitieron por los canales y demás. Y yo creo que esto es como una buena idea que no ha llegado a su fin, no ha tenido tanto público, pero es interesante ver este tipo de experimentos, la verdad. Siempre decimos, pasa un poco lo mismo que en nuestras casas en Quill, hasta que no lo haces no aprendes y hasta que no aprendes no puede haber una segunda mejor o una tercera mejor. O sea que sí, que los desastres pasan, que las expectativas sobre todo son súper altas y para eso también estamos aquí en Real Virtual, para deciros, tener paciencia, las cosas llegarán ahora mismo, se ven como se ven, porque la tecnología es lo que permite, pero dentro de poco cada vez se irá viendo mejor, hasta que dentro de unos años digamos, ¡hala, qué bien se ve! Pero hasta entonces, qué bien nos lo hemos pasado. Y hay que hacer esos experimentos, de eso se aprende. Así que con esto terminamos la madriguera, Oscar. Pues muchísimas gracias, Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora a otra parte del continente, que está un poquito más abajo de donde estaba Daniel Peixé con sus Mundos de Quill, que está en Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Oscar? Hola, hola, hola. ¿Cómo estás, Oscar Rivero? ¿Sobreviviste a la muerte? Sobreviví a la muerte, vale. La muerte me vino después cuando tuvimos que salir a buscar caramelo a la calle, estuvimos caminando como dos horas. Ahí sí llegué muerto, de verdad. Así fue la muerte. Bueno, cuéntanos, ¿qué tal por allí? ¿Cómo estáis? Todo muy bien, todo muy bien. Mira, esta semana les voy a hablar de algo que, bueno, me imagino que he tenido guardado bajo la manga hace tiempo, ya que es un proyecto mío, pero creo que igual es relevante para la realidad chilena y latinoamericana. Les voy a hablar sobre Posterity. Posterity AR es una startup que hice hace unos cuatro o cinco años en que trabajamos arte con realidad aumentada. Fuimos los primeros en Latinoamérica en crear como un producto a manera de startup, más que experimentos, en juntar el tema de la tecnología y la realidad aumentada con impresión, fine art y gicle. Nosotros en este emprendimiento trabajamos con artistas latinoamericanos, y la idea justamente no es solamente entregarles las herramientas y ayudar a los artistas a poder dar el salto entre el arte normal o digital, entre comillas, a el arte transmedia, sino también conjugar estas piezas de arte digital con una impresión de altísima calidad. Entonces era un producto mixto entre un tangible de muy buena calidad junto con la aplicación móvil para iOS y para Android para ver las experiencias de realidad aumentada. Además también, junto con las obras que eran obras numeradas, bueno, son obras numeradas o unas series limitadas, utilizamos blockchain para los certificados de autenticidad. Entonces eso es algo bastante interesante porque trabajamos sobre ese ledger, sobre ese gran libro, digamos, que queda en el tiempo para decir quiénes son los dueños de las obras, cuáles son las cosas específicas que tiene esa obra impresa, tanto el sello como los números, como la calidad de la impresión, ciertos detalles que hacen que esa obra sea única y que vaya con un certificado y un hash específico. De manera tal que el que lo colecciona puede después transferir ese hash o vender la obra o como sea. La idea siempre fue crear un coleccionable de alta calidad. ¿Tú te imaginas eso cuando lleguemos a las casas y los cuadros sean como lo que tú nos acabas de mostrar? El viaje que va a ser entrar en casa de Jorge, por ejemplo, cuando nos invite ahí a cenar y entremos y estaremos viendo los cuadros, cómo se mueven las cosas. Vete tú a saber las cosas. Sobresaturación ahí. Sí, sí, sí. Por favor, podéis parar ese cuadro, podéis apagar ese cuadro. va a ser así. Hay que ver un cuadro de la casa de Jorge, por favor. Sí, eso. Un cuadro de la casa del mar puesto en el... Sí, yo sí creo que gran parte del futuro de cómo se presenta el arte en las casas va a ir muy vinculado con el Smart Home y con la conectividad de nuestros mismos cuerpos y nuestros ánimos, también cómo va a reaccionar la casa a eso. Yo siempre he abogado mucho por esa idea de cómo vamos cada vez compenetrándonos más con nuestro espacio y cómo nuestro espacio viene a ser una parte complementaria también de nuestro humor, de cómo nos sentimos, de qué es lo que queremos hacer. Sería muy interesante que tú dices un planteamiento donde la casa, el living, por ejemplo, o el comedor sepa que vas a tener una cena con gente y se adecue a esa realidad, tanto a nivel de las piezas artísticas como de iluminación, por ejemplo. Y si empiezas a ir un poco más adelante, ves el tema del wayfinding, cómo utilizas la iluminación dentro de todo esto y cómo utilizas obviamente las obras para inducir sensaciones. Yo siempre he pensado que si estás triste, los cuadros podrían ser cuadros que te hagan feliz, que te hagan cosas que te hagan feliz. Si no te acabas tirando por la ventana, claro. Exactamente. Entonces, ¿cómo complementar eso? Entonces, bueno, eso es Posterity, la página web que hay aquí abajo para que puedan ver las obras que hay disponibles y de hecho pueden descargar la aplicación y probarlo. Obviamente, gracias a la pandemia ha sido una gran pausa en la empresa con el tema de los envíos de papel, como bien complicado. estamos en un periodo como de pivote de modelo de negocio donde estamos viéndose para hacer unos experimentos interesantones ahí que cuando los hagamos se los comentaré. Por supuesto que sí. ¿Qué más tienes por ahí? Entonces, aparte de eso, tengo dos eventos interesantes que están pasando en Chile. Cantidad de cosas nos trae toda la semana de eventos, ¿eh? Sí, hago lo posible. Pero estamos en momentos activos, ¿no? Yo creo que en noviembre y diciembre lo que viene ahora, lo que es nuestro verano que en Chile creo que van a venir con bastantes eventos bien interesantes, sobre todo considerando que ya tenemos el lanzamiento del Centro para la Revolución Tecnológica en las Industrias Creativas. Yo creo que esos espacios también van a ser clave en la generación de encuentros y de generación de contenido, básicamente. De hecho, hay un evento que fue 3 y 4 de noviembre que acaba de pasar que es el CRECHI que es el creado por la ACHAP. En algún momento se los comenté también. Pero vamos a hablar de los eventos que vienen en el futuro ya que este va a ser el CRECHI, ya el año pasado se llamó Mercado CRECHI, este año es CRECHI, del 9 al 12 de noviembre, que el Ministerio de Culturas, Artes y Patrimonio organiza CRECHI, un evento que busca ser un espacio de puesta en valor de productos y servicios creativos y culturales del país en miras de su puesta en acción en un escenario global. Una de las grandes novedades de este encuentro es el lanzamiento de la nueva plataforma de economías creativas del Ministerio, espacio que dará continuidad y relevancia al trabajo en torno a la economía creativa de Chile. Como se podrán dar cuenta, este lanzamiento desde el Centro de Regulación Tecnológica en Industrias Creativas, todo lo que está pasando con la economía naranja en Latinoamérica, el Banco Interamericano de Desarrollo está muy metido en Chile, obviamente, y los otros países que son miembros, en impulsar el tema de la industria creativa, en impulsar la economía naranja y que la gente pueda hacer vivir de cosas artísticas y de este amalgama que se está creando entre lo artístico, lo cultural, lo tecnológico e inclusive el turismo, ¿no? Ahí le ha dado el vivir de esto. Claro, vivir de esto más que hacer solamente una serie de experimentos, ¿no? Que no es menor, ¿no? Yo creo que el aterrizaje comercial de estos proyectos es un tema que es difícil, ¿no? Porque el artista por definición no tiene una formación comercial, ¿no? Entonces, es un impulso que hay que dar y me parece que tanto el gobierno de Chile como estas otras instituciones que mencioné antes están poniendo un hincapié en poder generar estas instancias y entregarle herramientas a los creadores para poder, digamos que, adecuarse y generar este espacio de la economía naranja. Entonces, tenemos que es Check del 9 al 12 de noviembre, la dirección es encuentrocheck.cl de todas maneras queda aquí abajo y el 18, 19 y 20 de noviembre es otro evento que se llama Etc, que es el encuentro ETC de los lagos, es un evento apoyado por Corfo y ejecutado por Agencias Planeas que busca fortalecer y desarrollar el emprendimiento creativo en la innovación y el turismo desde la región de los lagos, en el sur de Chile, en el actual contexto global y digitalizado. Este evento es interesante porque es un evento transmedia, así lo están planteando y contará con paneles, talleres, conversatorios, mesas de trabajo, shows, feria virtual, mentorías y ruedas de negocios con más de 40 ciudades creativas y emprendedores. Interesantísimo este evento porque además va a ser en una ciudad que se llama Frutillar, que es un lugar que acaba de declarar la UNESCO como una ciudad de la música, si no me equivoco, ciudad creativa y estos son lugares que está definiendo la UNESCO justamente donde se hace una amalgama o una convergencia, en este caso, entre el turismo, la tecnología, las artes y la cultura. Entonces, ahí hay un planteamiento que creo que va a ser muy exitoso en crear estas ciudades que están fuera de la capital y que están siendo lugares interesantes o destinos, tanto turísticos como de desarrollos tecnológicos y musicales. Hay mucho ímpetu también en la música como les comenté en los episodios pasados. Sigo viendo mucho movimiento alrededor de generar nuevos espacios para los músicos y creo que vamos a estar viendo muchos experimentos tanto a nivel musical como audiovisual en el futuro cercano. Qué bueno. Qué bien, qué bien. Y eso es lo que tengo para hoy. Yo quiero una versión de esto en España, ¿sabes? De que haya tanto movimiento y tantas cosas de estas. Pues súper interesante, Oscar. Y te aseguro que están pasando más cosas. Estas son las que yo me entero. Está claro. Yo creo que deben pasar muchas más cosas en otros países y yo de verdad extiendo la invitación a los rovianos en Latinoamérica que me estén escuchando si tienen datos de convocatorias o cosas interesantes o me lo hacen llegar directamente o en los comentarios de YouTube. Siempre los estamos revisando para también poder entregar esta información a mayor difusión y más personas para que podamos sacar el provecho de las oportunidades que hay actualmente en Latinoamérica. Muy bien, pues Oscar, muchísimas, muchísimas gracias. Nos vemos de aquí a una semana en otro espacio latino aquí en Puerto Cero. Así que vete recopilando ya o todas esas cosas que te están contando y luego ya nos las cuenta la semana que viene. Muchas gracias. Así será. Amén, muchachos, que estén muy bien, que tengan un bonito fin de... Chao. Igualmente, hasta luego Oscar. Muy bien. Bueno, llegamos al final. Al final de este espacio sobre los mundos del metaverso donde hemos cabido, bueno, han cabido un montón de cosas artísticas, teatro como siempre, la cultura, no solo de juegos, vive la VR y la AR. También hemos visto educación, hemos visto medicinas y es que en el universo de la VR y de la AR caben muchas cosas. Claro que sí, claro que sí. Y ahora, siempre que cerramos Puerto Cero es vuestra oportunidad primero de intentar, si tenéis visor y si no tenéis, a qué estáis esperando, de experimentar todo lo que os hemos contado porque hay muchas cosas que os podéis bajar y que podéis probar y luego también de crear las vuestras como en Quill, ¿vale? Esto es de ida y de vuelta. Efectivamente. Creamos, vosotros creáis y entre todos hacemos esta gran comunidad que es Real o Virtual y aquí tenéis Puerto Cero como siempre para contarnos un montón de cosas que normalmente no sabríais si nos las contamos nosotros. Muchísimas gracias, Jorge, por hacer esto posible. Muchísimas gracias, Vero. Muchísimas gracias, Oscar. Nos vemos la semana que viene y si queréis antes en la hora virtual los domingos y luego todas las piececitas que habéis visto aquí las tendréis para enseñárselas a vuestros amiguitos entre semana. Hasta entonces. Nos vemos pronto. Nos vemos en siete días. Hasta luego. Chao. Chao.